Hola chicas, bienvenidos a este nuevo video y en este video les traigo un diseño de uñas donde voy a estar utilizando estos dos esmaltes que son en color dorado y son de la marca Sally Hansen nos pueden encontrar en la farmacia y uno es tipo gel frío, el otro es un esmalte normal y voy a estar haciendo combinaciones de los dos ya que uno es como el brillito más ligerito y el otro es un poquito más intenso así es que bueno me gustó la combinación y por eso los voy a utilizar juntos yo ya traía listo mi set de uñas, solamente les voy a mostrar la decoración y en estas dos uñitas utilicé los mismos esmaltes pero los encapsulé para que no se me dañaran más adelante si quieren ver un video sobre eso me lo dejan saber también voy a estar utilizando estas estampitas que las pueden encontrar en la farmacia o en ebay y también acetona y un pincel para corregir los errores y también voy a estar utilizando este esmalte que es de punta fina en color blanco y voy a comenzar a pegar las estampitas voy a utilizar unas que están como un poquito ovaladas de la punta en mi otra mano utilicé unas que estaban completamente picudas pero bueno, creo que no se nota mucho la diferencia y quería variar un poco y una vez listas las estampitas voy a comenzar a aplicar el primer esmalte que es el tipo gel frío y es el número 510 como ahí se puede ver voy a aplicar solamente una capa y después voy a aplicar el otro esmalte que va a ser como que le va a dar un poquito más de brillo como pueden ver este se ve pues un brillito muy finito y ahora voy a aplicar este brillo que es un poquito más grueso y eso solamente es como para darle un poquito más de intensidad y que se vea aún más brilloso una vez que terminé de aplicar los dos esmaltes voy a comenzar a quitar las estampitas sin dejar a que seque ya que si dijo que seque se hace como medio chicloso el esmalte así es que no me conviene que se seque y por eso lo estoy quitando enseguida que terminé de aplicar y así es como se mira y en mi otra uña voy a aplicar esta estampita que es un poquito más picuda ya ahorita lo van a ir viendo y solamente voy a aplicar una para que se mire la puntita igual dorada y también voy a combinar los dos esmaltes y de igual manera voy a quitar la estampita antes de que el esmalte comience a secar y me sigo con la uña de mi dedo pulgar y bueno como pueden ver aquí pegué la estampita del lado contrario de como lo hice en mi dedo meñique y bueno este video o este diseño más bien va a ser como de diferentes diseños en todas mis uñitas y con un pincel delgado y acetona pura limpio como todas las imperfecciones y las manchitas que me hayan quedado y aquí me sigo con el diseño de mi uña del dedo índice y bueno como pueden ver aquí apliqué una estampita con punta y el esmalte que estoy utilizando es de la marca Fantasy Nails creo que el blanco era un poquito diferente pero necesitaba la brocha un poquito más gruesa porque necesitaba rellenar perfectamente aquí apliqué otra estampita del lado contrario porque quería aplicar unas líneas más delgaditas y bueno con estas estampitas me estoy apoyando como pueden ver y con un pincel y acetona pura voy limpiando pues las imperfecciones y que me quede un poquito más parejo antes de que seque al esmalte de base no le pasa nada porque fue esmalte encapsulado y bueno ya ustedes me hagan saber si quieren ver un video así como no dañar el esmalte para encapsularlo retiro mi estampita y así es como queda el resultado y bueno me voy a seguir con otras líneas esas si las voy a tener que hacer a pulso así es que bueno espero y no me salga mi pulso de maraquero y para ir perfeccionando las líneas solamente me estoy apoyando con un pincel este pincel ya lo estoy utilizando un poquito más grande porque si necesitaba limpiar algunas imperfecciones más grandecitas el pincel es número 9 también es el de acrílico pero bueno yo lo estoy humedeciendo con acetona para ir limpiando y por último en mi dedo anular voy a estar aplicando unos cristales faroskis que son en diferentes colores y tamaños y también voy a estar utilizando este pegamento que es el que compro en la farmacia y voy a comenzar aplicando el pegamento generosamente alrededor de la cutícula sin llegar a la cutícula obviamente porque si no se va a ver feo y para aplicar este figurita de faroski que tiene forma de diamante y me voy a seguir pegando los demás cristalitos y voy a estar haciendo combinaciones de tamaños y colores como ustedes lo pueden ver pero bueno ya lo irán mirando a lo largo del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y para terminar voy a aplicar mi gel de Organic y voy a aplicar dos capitas para que me quede un poquito más grueso y no se me vaya a dañar el esmalte porque el esmalte suele dañarse ya después como de unos 8 días o 15 días y también es bien importante dejarlo secar bien porque si no se seca bien el esmalte y se pone el gel encima es cuando se empieza como a craquear y bueno pues yo no quiero eso así es que dejé como unos 20 minutos 15 minutos a que se me secara bien el esmalte en mi uña con cristales voy a aplicar el gel solamente alrededor de las piedritas sin tratar de subirme porque si no se va a quitar su brillo y bueno pues yo no quiero eso así es que solamente lo estoy haciendo alrededor disculpen aquí me desenfoqué y no me había fijado y bueno pues el gel me va a ayudar también a que mis piedritas no se caigan tan rápido y este es el resultado como pueden ver puse los diseños en diferente orden en cada mano porque no quería que se vieran exactamente igual y bueno pues si les gustó este video le pueden dar dedito arriba y compartirlo hasta la próxima bye bye chau